Muchos son los retos que enfrentan personas con discapacidades de todo tipo, tanto de movilidad, concentración, audición, visión, realizar tareas por sí solos e incluso cuidados personales. Por ello, Jesús Carrasquel conversó con una representante de una organización que brinda servicios para este grupo de personas. Veamos de qué se trata. Las discapacidades en el desarrollo pueden ser resultado de condiciones tales como parálisis cerebral, epilepsia, autismo u otras deficiencias neurológicas cuando esas deficiencias entorpecen el funcionamiento intelectual en general. Entendiendo esto, la organización Imagine, localizada en Lafayette, en el condado Boulder, desarrolla programas para proporcionar servicios diseñados para incorporar a este grupo de personas de todas las edades con dificultades en su desarrollo, habilidades cognitivas y físicas en actividades regulares dentro de sus comunidades. De intervención educativa y terapéutica, también damos formación con locación laboral. Damos muchas actividades recreativas y de esparcimiento para estas personas que necesitan este apoyo y también oportunidades para que ellos puedan vivir en la comunidad más independiente. Pero si una persona es inmigrante indocumentada, ¿podrá tener acceso a estos servicios? Se hacen reuniones para determinar qué servicios se les puede ofrecer, dependiendo también de sus estados migratorios. ¿Y el acceso a esos servicios tiene algún costo? No, nosotros no tenemos ningún costo a estos servicios. Nosotros recibimos apoyo federal, estatal y fondos privados igualmente para cubrir estos servicios para todos los individuos que califiquen a ellos. Ahora bien, los beneficios que brinda esta fundación no solo van dirigidos a los usuarios, sino también a quienes buscan una oportunidad de trabajo. Tenemos seguros médicos, de visión dental, tenemos también plan para ahorro de jubilación, tenemos cooperativas de crédito, muchos apoyos de beneficios muy competitivos. Para más información, ingrese a la página web de la organización imaginecolorado.org. Sin duda una oportunidad para integrar a nuestra comunidad. Para Noticias Univisión, Colorado, Jesús Carrasquel.